En más asuntos metropolitanos, el subsecretario de programas delegacionales y reordenamiento en vía pública de la capital, Francisco Acevedo, afirmó que en los próximos meses la zona en torno al centro médico La Raza estará totalmente limpia de vendedores ambulantes. Dijo que hace unos días fueron retirados 10 puestos que obstruían el ingreso de las ambulancias al área de urgencias. En la actualidad hay por lo menos 100 puestos semifijos en la zona de La Raza. Gracias.